Bueno, ¿qué tal? Ya estoy aquí en la Rage. Esto está enorme, realmente es como el doble de lo que era la Rage el año pasado. Y pues, sí estoy muy emocionado de conocer a todos los diseñadores y ver todo lo nuevo que hay. Pues nada, vamos a darle. Bueno, ¿qué tal chicos? Estamos aquí con Leo y Mitch, diseñadores de Wild Life. Platíquenos un poquito de su juego, de qué va, cómo llegaron a esa idea de hacer un juego acerca de vida salvaje. Más o menos por ahí veo que todo se centra en el oso y el zorrito. Entonces, a ver, díganme, ¿cómo está la cosa de su juego? Bueno, todo empezó porque ella es muy aficionada a los zorritos. Entonces, pues ahí, haciendo rayones en una libretita, empezó a salir más o menos la idea de cómo hacer una interacción entre estos zorritos, que es Yagua, y más animales. No queríamos quedarnos como tan monocromáticos en esta parte de los personajes. Pues poco a poco fuimos desarrollando la idea. De hecho, el juego salió a partir de la zapada lúdica, fue un concurso. Ganó en Puebla y vino aquí a Guadalajara para lo de, ¿cómo se llama? El Roll Again, para hacer el juego del Roll Again. Quedó en el top 5. Y bueno, pues gracias a eso nos animamos a extenderlo un poquito más. Adrián fue nuestro gran apoyo. Él dijo, no, sí se puede y es un gran juego y ustedes, pues vamos a echarle ganas. Entonces dijimos, pues sí, vamos a hacer más cosas. Lo desarrollamos, lo hicimos a computadora porque en la zapada era hacerlo ahí. Entonces todo fue hecho a mano. Nos te lo echamos los dibujos ahí en la zapada. De hecho, todos los dibujos que tú ves son hechos a mano. Se escanearon y ya los pusimos a computadora y así. Pero todo es hecho a mano. Me queda claro que todavía no está listo, ¿verdad? Lo quieren sacar a Kickstarter y todo ese show. ¿Cuándo planean sacarlo? Pues todavía no estamos seguros. Estamos viendo cómo lo reciben, qué tal va y ver si hay necesidad de hacer algún cambio o algo así. La verdad es que el juego está ya muy probado. Ya lo hemos testeado con muchos públicos. Desde niños hasta jugadores intensos aquí, hardcore de juegos pesados. Y han salido detalles. Ahorita ya estamos como intentando probar en este otro nivel ya por masas a ver qué tal funciona. Creemos que el juego ya está casi en una etapa final. Y de sacarlo, pues esperamos que sea en el transcurso de 2020. 2020, ok. Y para todos los que estén interesados, ¿dónde pueden encontrarlos? Díganme sus redes sociales. ¿Cómo los encontramos? Sí, nosotros somos de Puebla. Entonces, si van allá, nosotros pueden encontrarnos casi casi en cualquier tienda de juegos de mesa. Ok. Y tenemos Facebook, que es WeLikeTheCarGame. Y también tenemos Instagram, que es igual, de WeLikeTheCarGame. Perfectísimo. Bueno, pues ya saben, si les interesa saber más de Wildlife, síganlos en todas sus redes sociales. Y estén pendientes para cuando estén en Kickstarter y los puedan apoyar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Y bueno, estamos aquí con Carlos, diseñador de WeaponWars. ¿Cómo están? WeaponWars es un juego que ya pasó por Kickstarter, ya está financiado, ya está listo para la venta. Ya estamos aquí con todo. Así es, un éxito de Kickstarters mexicanos. Pero, igual, para los que no lo conocen, platícanos de qué va WeaponWars. Pues WeaponWars, básicamente somos ñoños que nos sentamos a pelearnos. Como la vida real. Como el... Ah, no sé qué. Pero esta vez estamos haciendo cosplay. Estamos usando armas de videojuegos y de cultura pop para atacarnos. Y básicamente gana el que queda vivo, ¿no? O sea, el chiste es muy sencillo, es como un take that, muy party. Y pues ahora estamos a punto de testear la expansión que es con voces, o sea, con jefes. Y pues creo que puede agradarles a todos. ¿Eso lo convierte entonces en como cooperativo o cada quien por su cuenta para matar al jefe? Algo así, ese es como el chiste, que al principio todos estamos en contra, pero de repente si luego hace un boss, todos contra el jefe. Y si el jefe gana, pues nos hace algo a todos. Ah, mira. ¿Y de dónde nace esta idea? Ahora sí que ya nos perdimos la parte del Kickstarter, pero igual, ¿de dónde nace? ¿Por qué la inquietud de hacer un juego de mesa? Pues la inquietud de hacer un juego de mesa es como ya de antes. O sea, yo quería hacer juguetes y juegos de mesa. Y pues creo que la mejor forma que llegué a eso fue con WeaponWars. Pues tenía juegos previos, pero la verdad es que eran muy difíciles como de producir. Entonces, un amigo, Rafael Escalante, me dijo que hiciera un juego más sencillo, más, pues más party y empezar de ahí, pues como que de ahí empecé a construir. ¿Y el tema? Me queda claro que eres fan de todo esto. Pues claro, el tema es este, pues como que dentro de los testeos, como que dije, ay, pues estaría chistoso como un juego que sea como, ahí te va, pero yo más, uno más, siempre como el uno más de algo, ¿no? Ajá. Entonces, pues pensando como, bueno, ¿qué arma es más fuerte en los videojuegos? Este, pues es como, bueno, pues yo tengo mi espada láser. Ah, no, pues yo tengo mi Master Sword. Ah, bueno, no, pero yo tengo mi estrella de la muerte. O sea, siempre es como... Uno más, uno más. Uno más, uno más. Ah, ya. Y esta expansión ahorita la vas a estar testeando, me dices, ¿verdad? Vamos a testear algunas cartas que creo que pueden, pues estamos así con nuestro pequeño logo ahora nuevo que, que para testear esta mecánica nueva. Muy bien. Y pues también... ¿Y cuándo tienes planeado sacarla? Pues me gustaría sacarla para febrero, para la Mega XP. Ah, muy bien. Pero hay que ver todavía. Bien corto. No quiero apresurar nada, entonces... No, 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 con calma, ya sabes que este proceso es lento. Exacto. Pero, nada más, para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar? Dino a las redes sociales. Pues en Facebook me pueden encontrar como Lotus Games. Este, también en Instagram. Y pues ahora con los nuevos juegos que estamos a punto de sacar, que también es Loyalty Sajkab. Entonces, este, en la página de Loyalty The Board Game. Y de Sajkab. Y ya, así nos pueden encontrar. Perfectísimo. Pues ya lo saben, si están interesados en Weapon Wars y tienen curiosidad de qué va la expansión, pues no dejen de seguir a Carlos, nos estamos viendo. Muchas gracias. Pues aquí estoy de nuevo con Carlos, pero esta vez con Carlos también. Carlos y Carlos. Así es. Carlos, este Carlos, es el diseñador de Loyalty. Es un juego que ya probamos la Mega XP pasada, creo que estuvieron. Así fue, sí. Este, era un juego muy padre. Nos dijiste en ese entonces que no tenías la intención de sacarlo. Pues no la tenía en ese entonces, pero me convencieron. Ok, entonces cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo te convencieron? Con dulces y chocolates y dije, sí. Y pues ahora ya lo vamos a sacar. Va a tener un Kickstarter, ¿cierto? Vamos a tener un Kickstarter. Y pues va a ser, supongo que pronto. También para la Mega XP. Ok, entonces están ustedes todos en friega. Sí. Tres, porque bueno, no vino el ilustrador, pero Des también, bueno, nuestro también ilustrador está ilustrando. ¿Y qué ha cambiado? Porque ya veo el tablerito un poquito diferente a como lo tenías originalmente. Lo que hemos cambiado fue, sobre todo, el tema. O sea, al inicio teníamos un tema que pues no era como muy llamativo. Lo estamos cambiando un poco. Y pues el diseño. El diseño de las cartas. O sea, el diseño no del juego, sino el diseño visual. El diseño gráfico. Muy bien. Pero está haciendo Des. Está haciendo un trabajo bastante chido. Perfecto. ¿Y qué esperas ahorita de todo el playtesteo? O ya nada más para, estás puliendo detallitos. Pues ya lo que se pule ya es mínimo. O sea, ya ha sido un proceso largo, como de un año. Ya va a ser un año y cachito, porque empezamos antes de XP. Y pues ya creemos que está bastante bien pulido. Perfectísimo. ¿Dónde podemos encontrar información de Loyalty? Cuéntanos. Pues ahorita en Facebook, en Loyalty The Board Game, lo pueden buscar. Y ahí Carlos ha estado subiendo el trabajo de TES y las cosas como lo hemos ido haciendo. Y pues próximamente en Kickstarter también. Si lo quieren jugar, pues por ahorita es solo aquí. O con nosotros. Vamos a hacer muchos testeos eventualmente. O sea, ahorita, ahora sí que es solo en la Ciudad de México. Nos gustaría expandirnos pronto a Guadalajara o a otras ciudades. Pero ahorita primero en la Ciudad de México. Muy bien. Entonces, pues ya saben, si andan por la Ciudad de México y les da curiosidad saber de Loyalty, pues ahí hostíguenlo para que... Ya lo convencimos de publicar su juego. ¿Quién sabe de qué más lo podemos convencer? De publicar el que sigue. Ahí está, perfectísimo. Pero ahora quiero más chocolates. Pues ya saben, traigan chocolates cuando vayan a jugar Loyalty y los estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés bien. Bueno, estamos aquí con Saúl, ya después de una campaña exitosa de Tierra y Libertad. Hola, banda. Y ahora nos trae Timeline. Dice que él es un juego más sencillito y más ligero. ¿Quién sabe? Me cuesta creerle después de Tierra y Libertad. Pero a ver, platícanos un poquito. Bueno, es un juego deslactosado. Básicamente estamos tomando ya las reglas del Timeline tradicional. Muchos ya lo conocen. Es un juego en el que vas haciendo una línea de tiempo, revelas una carta con la fecha y tienes otras cartas sin fecha. Entonces tú eliges según la línea de tiempo si crees que fue antes o después de la fecha que ya está descubierto. Ya la volteas y checas si queda bien tu carta. La dejas ahí y gana que se deshaga de las cartas primero. Es un juego muy sencillo. Tomamos las reglas de los otros Timeline tradicionales. Le pusimos un pequeño toque extra. Como ya tenemos los eventos, se prestaba súper bien para hacer un Timeline. Entonces aprovechamos ese impulso y decidimos sacar este jueguito de cartas práctico. Viene en inglés y en español. El aporte que hicimos es que tienen algunos artículos. Y todos los artículos se hicieron en 1917. Entonces ahí el chiste es saber cuál artículo es primero. Entonces ahí como para abogados está muy padre. Este cuál artículo es. La fecha ya la sabes y además otra cosa que le puse es el mes. En las cartas te puedes ver que tiene el mes y el año. De esta manera tiene mucha jugabilidad porque como la revolución pasa en un espacio corto de tiempo. Y van a conseguir muchos años. Lo resolvimos agregando el mes. El mes. Y pues es el juego que traemos aquí a la Rola Game. Apóyanos. Está muy fácil. Está divertido. Se presta para escuelas, para jugarlo, para conocer historias. Este ya está listo. Para venta. Ah, perfecto. Este no nos esperamos. Lo sacamos ya juntos. De hecho, viene de regalo. No de regalo, pues, pero salicamos el combo de Tierra y Libertad, del juego Choncho, el juego Ordin. Entonces, con el Timeline muchos entraron y vaquearon de esta forma. Recibes tu Tierra y Libertad y recibes tu Timeline integrado. No, pues, la verdad, muy, muy padre el hecho de que esté rescatando la historia de México. Es una historia muy rica y la verdad, no la apreciamos tanto como debemos. Y gente como tú que la trae de una manera muchísimo más interactiva, la verdad, siempre se aprecia callancísimo. Entonces, nada más dinos, ¿dónde pueden, para la gente que está viendo ahorita, si les interesa el Timeline, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, pues, ahorita nos pueden contactar por, en la página que tenemos, malinchegames.com o por redes sociales, Malinche Games, tenemos un grupo, Malinche Games, Tierra y Libertad se llama. Si les interesa Timeline de la Revolución Mexicana, no le pierdan pistas a Saúl, porque estoy seguro que no va a ser el último juego que nos va a traer. Gracias, banda. ¿Qué tal? Y estamos aquí con Salvador, diseñador de Antes del Diluvio, un juego que está publicando ahorita Ludens Games. Tenemos un montón de pisos en el tablero. Cuéntame, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, mira, te comento. El juego básicamente trata de lo que es la extinción en la Tierra. Se da en un aspecto apocalíptico. Y hay que salvar la raza y la especie animal. Somos unos e-robots y vamos a, para ello, a salvar. Para ello, nosotros contamos con diferentes animales y ellos se irán, se verán ir colocando ronda a ronda en los diferentes hábitats que le corresponden. Como podrás ver, está, está en este caso, está el lago, está el desierto, la selva, está el bosque, la montaña, la sabana. Entonces, el objetivo del juego básicamente es que ronda a ronda nosotros iremos colocando los animales en el hábitat correspondiente. Durante 12 rondas iremos recolectando animales, los traemos primero a lo que es nuestro desarrollador y posteriormente, con otra acción de movimiento, lo colocamos en el lugar que le corresponde. ¿Es cooperativo o competitivo? Es competitivo. Competitivo completamente. El juego, puede jugarlo de uno, inclusive hay juego en solitario, puede jugar de uno a cuatro jugadores. Y al final de 12 rondas, el que puntúe más es el ganador del juego. ¿Y dónde nace esta idea? ¿Es el primer juego que diseñas para empezar? No es el primer juego que diseño, pero sí es el juego que le tengo más cariño. Este juego fue creado básicamente para diversión familiar, ya que mi idea era que con la familia tuviéramos algo que nos uniera en mesa y pues de hecho de ahí surgió principalmente esa idea, crear este juego. Y también me llamó mucho la atención de que en México está renaciendo o está ahorita desarrollándose ya un crecimiento a nivel desarrollo de juegos de mesa y de hecho pues vaya, es algo que me ha gustado mucho siempre y lo considero muy importante aportar, hay un granito de arena en esto. Normalmente estoy mucho en redes sociales, me conocen como Salvador Sánchez Macedo y ahí estoy, me pueden encontrar fácilmente en Facebook, mi correo electrónico es cpsalvador.com.mx también por cualquier comentario que gusten hacer, estamos trabajando ahorita con, tengo ahorita ya desarrollados dos juegos que ya tengo casi listos también para empezar a promoverlos, ahí es donde pueden encontrar, más que nada en redes sociales. Perfectísimo, pues ya saben si quieren saber más de antes del diluvio, del mismo Salvador y en qué está trabajando, no olviden seguirlo, pues muchísimas gracias Salvador. No, muchas gracias a ti. Hola, yo soy Guti de Tlalocan Games, yo soy Adrian de Dox Entertainment, yo soy Andrés de Dox Entertainment también, yo soy Rubén de Inofable Games, yo soy Josef de La Locan Games y juntos somos Tecolote. Lo hicimos por el amor al juego, las necesidades que requieren todos los diseñadores y también dar una alternativa que sea hecha aquí en México, para que también los diseñadores se puedan apoyar con la iniciativa Tecolote, con el grupo Tecolote, para desarrollar sus juegos de una manera chida, óptima. Tecolote nace como una función, como una idea, desde el núcleo de diseñadores. Hay un montón de desarrolladores ahorita en el país, bueno es momento como de hacer cohesión, entonces nosotros centralizamos muchas de las ideas que hemos visto que funcionan y también que no funcionan en otros lugares, pues nosotros los intentamos no reproducir, con la intención de traer una marca fresca que pueda ofrecer a los desarrolladores la opción de materializar sus proyectos. Así es, como bien dice Guti, la intención de Tecolote es apoyar al diseñador, y es eso, uno como diseñador que está pensando en este hobby, sobre todo aquí en México, la primera idea que tienes es de, bueno, me voy a tener que ir a cotizar a China, y obviamente vas a tener una buena calidad, pero a lo mejor te piden más piezas de las que tú puedes necesitar o te están, obviamente, involucrando en el tema de importación, harán sales, aduanas, y si no estás muy capacitado en eso puede ser algo muy complicado, ¿no? Pero también nosotros queremos ofrecerle a los diseñadores la opción de que lo puedan hacer aquí en México y demostrarle al mundo de juegos de mesa internacional, que también aquí en México no solamente estamos diseñando, sino que estamos produciendo juegos de calidad, ¿no? Y hay varias editoriales aquí, y nos sumamos nosotros como una más, con nuestras propias diferencias, con nuestro propio enfoque, de siempre ser una editorial que apoya al diseñador, desde el inicio al fin, que tú llegues con tu juego, y no importa en qué paso esté, sabes que Tecolote tiene un plan trazado para que tú lo puedas materializar. Y al ser una editorial creada por diseñadores para los diseñadores, Tecolote tiene toda la infraestructura para crear todo tipo de componentes que se vayan a necesitar a lo largo del desarrollo, ¿no? Tenemos la infraestructura para generar todo lo que sea impresiones, armado de cajas, miniaturas, playmats, cosas de metal, de madera, madera, termoformados, o sea, los insertos de plástico también los puede hacer Tecolote. Entonces, Tecolote es esta iniciativa que pone a la mano del diseñador que va apenas no empezando, todas las herramientas necesarias que necesita para poder llevar a cabo este proyecto. Tenemos servicios de incubación para poder llevar tu idea, que desarrolle bien y tenga como un futuro bueno, ¿no? De ahí podemos pasar a la idea de edición, que podría ser como generar los diseños gráficos, por ejemplo, miniaturas, el modelado de miniaturas y toda esta cuestión que pueden ver en este lado, ¿no? Por último, tenemos distribución, que es la parte que también se está trabajando con las tiendas de la Ciudad de México, con zonas de Guadalajara, de Cuernavaca. Así es, nuestros servicios están enfocados ahorita al mercado nacional porque apenas somos una editorial naciente, pero vamos con una misión muy clara que es en un futuro poder llegar al mercado internacional, ¿no? Contamos ya con ejemplos muy claros de éxito como es Doxa Entertainment, que salió el juego de Doxa de Karim que ya se está entregando, está por salir a Games of the Gods en febrero y hay varias personas ya interesadas en trabajar con nosotros, entonces los invitamos a que sean uno más de ellos, a que si tienes una idea o un proyecto, que sepas, exacto, si no tengas miedo, que sepas que no es algo sencillo, pero si sigues los pasos y más, si hay personas que ya lo están viviendo y te pueden apoyar y contamos con la infraestructura, pues puede ser mucho más sencillo que logres tu día, entonces pueden acudir, todavía estamos en tiempos también en este video para que vayan a la MXP, los esperamos ahí, y si no, pues síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Tecolote Games y en Facebook también como Tecolote Games y pueden inscribirnos a tecolote.games.gmail.com Así que, pues un fuerte abrazo muchachos, nos despedimos, bye, bye. Bye, bye. ¡Oh! 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 ¡Oh!